Buenas noches. Os presento al primer premio de este festival de body paint creado y organizado por la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo. Carla, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes al ser la ganadora de este gran festival? Pues estoy muy contenta porque las horas de trabajo, seis horas que han estado estas profesionales pintándome, pues han tenido su fruto y ha quedado muy muy bonito. Además, entre tanta belleza no podrían faltar nuestro Fernando Franco y Spencer como miembros increíbles del jurado de esta noche. ¿En qué os habéis... Miembros erectos. Erectos. Bueno, él el presidente, ¿no? Imagino. Bueno, moralmente soy el presidente por años de acumulación. ¿En qué os habéis basado? ¿Cuáles son vuestros criterios a la hora de elegir, bueno, vuestros criterios de belleza a la hora de escoger a la ganadora? Bueno, yo debo decir que yo soy un invitado de jurado, que realmente quien pensó el procedimiento y tal fue Spencer y lo hicimos en base a tres o cuatro criterios. Son los de técnica, los de diseño, plástica. Son criterios muy abstractos. ¿Cómo fue la inspiración? ¿Por qué el de sirena? Bueno, pues está inspirado en Nunca Más. Es una sirena y a partir de aquí se ve como tengo restos de lo que sería chapapote y la cola está totalmente negra. Y es en homenaje a eso y en defensa y protesta de la naturaleza. Hablamos de maquillaje, golpes, moratones, todo ese tema. ¿Cómo lo hacéis? ¿Con prótesis? Cuéntame. Voy a confesar un secreto. Me gusta mucho más la sangre, o sea, dejar a la gente fea que guapa. Hombre, es que también es más complicado, yo creo, ¿no? Bueno, según el interés de cada uno. A mí me gusta dejar a la gente horrible, desfigurada, faltando un cacho de cara, dientes estropeados. Me divierte eso. A ver, niñas, vosotras, es que además vais como a Asterix y Obélix. Tenéis que ir cargando este tema. Me parece increíble, me parece increíble. Me parece increíble. Bueno, ¿en qué consiste el haber ganado el primer premio? ¿Qué os lleváis vosotras para haber ganado? Pues un curso de maquillaje y por el patrocinador. Pero el curso lo dais vosotras, ¿no? Porque después de ver esto... No, no, no. Yo creo realmente que lo que nos llevamos no es el curso de maquillaje, sino el saber que podemos hacerlo, aunque todo esté en nuestra contra. Porque nadie nos apoya realmente, o sea... Oye, 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 aquí estamos los de Fiebre Viguesa apoyándoos hasta el final, ¿o no? Pero es un apoyo efímero.